¡Suscríbete al canal! 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 En el nivel universal tenemos Academia rechaza por inaplicable la ley de impuesto a los patrimonios. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales califica de injusta e inaceptable la ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que crea el impuesto a los grandes patrimonios. Bolívares, 6 mil millones se negociaron en la Bolsa de Valores de Caracas. Durante la semana recién concluida se negociaron en la Bolsa de Valores de Caracas más de 6 millardos en títulos y acciones. Virgilio Paz busca otro título. Tras obtener las coronas en el Abierto de San Bill Juvenil y en el Abierto de Venezuela en la clase campeonato, el golfista caraqueño de 14 años va esta semana por el título en la Nacional Juvenil a realizarse en las praderas del Junco Golf Club. Pues mucha suerte entonces para Virgilio Paz. Lewis Hamilton afirma su dominio al piloto británico de Mercedes. Se impuso cómodamente en el Grand Prix de Inglaterra, con lo cual se afianzó en el liderato de la Fórmula 1. Internacional Turquía recuerda el intento de golpe de 2016. A tres años del intento de golpe de Estado, Turquía se muestra aguerrida ante los contratiempos. Continuamos revisando información internacional en Diario El Universal este lunes. Monzón en India y Nepal deja decenas de muertos. Fuertes precipitaciones azotan varias zonas de estos países asiáticos desde el jueves pasado. Varias decenas de personas están desaparecidas, otras gravemente heridas y más de 2,6 millones están entre los afectados. Eso fue Diario El Universal, pasamos a Correo de Lorinoco. Su principal titular, acuerdos de mesa de negociación deben ser consultados al pueblo en referendo. Reiteró que en los últimos 20 años Venezuela ha celebrado 25 elecciones de distintos tipos, todas con un alto nivel de participación. Cito, es decir, para el chavismo no hay otra opción de administrar el conflicto que no sea por la vía democrática. Ahora, remarcó. Bajamos y revisamos en la principal fotografía de Correo de Lorinoco. El avión más grande del mundo llegó a Venezuela. El avión comercial más grande del mundo, un Airbus A380, arribó ayer por primera vez en la historia a la República Bolivariana de Venezuela, proveniente de Madrid, España. Hizo su aterrizaje en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en el estado La Guaira como muestra de la calidad y seguridad aeroportuaria. Un logro de la revolución bolivariana manifestó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que dio a conocer la información a través de su red social Twitter. Presidente Maduro dice, las mentiras no podrán detener nuestro avance hacia la prosperidad. Agradeció manifestaciones de dignidad. Fiscal Saab repudia xenofobia contra venezolanos en Perú. Se inició jornada de vacunación contra la poliomelitis. Defensores de derechos humanos latinoamericanos rechazan sesgo de informe de Bachelet. Madres de Plaza de Mayo, preocupadas por venezolanos víctimas del bloqueo económico. Ecuatoriano Wilson Haro, campeón de Vuelta a Miranda. Comienzan los Juegos Estudiantiles. Los décimos séptimos Juegos Estudiantiles. En la justa participarán 5.000 atletas. Alcalde Ordaz se despejó la calle del hambre. Es la información que nos trae el periódico de Munagas el día de hoy. El alcalde Wilfred Ordaz concluyó con años de anarquía en esta calle que se había convertido en un conflicto para los moradores y comerciantes del centro de la ciudad. En realidad, los vecinos se pronunciaron al respecto en esta edición. Más información en la página 13 del periódico de Munagas. En materia de salud, tenemos con 211 puntos se inicia jornada de vacunación en Munagas. A través de la Dirección Regional de Salud, activó 211 puntos de vacunación en todo el estado de Munagas para inmunizar un estimado de 101.000 niños con edades comprendidas entre los dos meses y los seis años. Titulares destacados en Yaracuy al día. Dos gotitas para combatir la polio. La meta es inmunizar a 86.000 niños en Yaracuy. Con el fin de inmunizar a niños entre dos meses y cinco años, fueron activados ayer en Yaracuy 216 puntos de inmunización contra la poliomelitis. Roger Daza, presidente de Corpo Salud, indicó que la campaña estará activa hasta el 11 de agosto y la meta es atender a 86.000 niños en 14 municipios en los centros de atención del estado. Exigen mejorar servicio de alumbrado de las calles en Las Tapias, página 3, segmento Ciudad. Soferes, evalúan ajuste del pasaje e información del periódico que circula en el estado de Aragua. Integrantes del sector transporte de Maracuy exigen la revisión del pago que realizan los usuarios por el servicio de traslado en la ciudad. Expresan que saben que la situación está difícil, pero no les alcanza. Transportistas aseguran que se podría venir un alza en un lapso no tan corto. Cito, evaluamos un aumento. Es algo que no dejamos de hablar entre todos, pero por el momento se mantiene. Cierro la cita. Proliferan zancudos y moscas. Es otra información que nos trae el periódico que circula en el estado de Aragua. Fuertes lluvias afectan el sur de Maracay. Diario El Siglo del Estado, Aragua titula en Comunidad, en Mariño, vecinos denunciaron deterioro de las principales calles de Turmero debido a la sustitución de tuberías del sistema de cloacas, el cual pasa por importantes arterias viales en el casco central de la capital mariñense. Muchas de estas vías fueron abiertas y aunque las mismas una vez hecho el trabajo de reemplazo de drenaje debieron ser reparadas, sin embargo ahora lucen sin asfalto, llenas de piedras y con huecos, lo que genera malestar para habitantes, transeúntes y conductores del lugar debido a la problemática de tal situación acarrea. En José Félix Rivas, residentes de la calle, Las Carmelitas en jaque con las aguas servidas. Precio del queso no se mantiene estable. En Regionales, Página 5. Última, una peligroso ampón en Bolívar, es la información de sucesos que nos trae Diario 2001, allí la tenemos en pantalla. Es Leiter Torres, era líder de la banda La Grúa, señalada por varios delitos. También, en otra información de sucesos, atrapan a cinco fugados de Falcón. Investigan escape en destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana y continúa la búsqueda de otros seis. Sucesos en últimas noticias. Detienen a pareja con 45 panelas de vaticocaína. ¿De qué se trata esto de la vaticocaína? Bueno, le cuento. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en el PAC Campo Elías del Estado Trujillo a una pareja que transportaba a oculta en un vehículo 45 panelas de cocaína. De acuerdo al reporte emitido por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, las panelas tenían un peso aproximado de 52.520 kilogramos. Y tenían envoltorios en el logo, en el envoltorio tenían un logo de Batman, en estas cocaínas. A balazos ultimaron a comerciante en Peña. Información de diario Yaracuy al día. Johnny Galavís Rincón, comerciante de 72 años, fue asesinado de varios balazos. El infortunado era el dueño de la granja El Pedregal, ubicada en la Peña. Poco antes de llegar al lugar a bordo de una camioneta, varios hombres lo interceptaron para robarle el vehículo y Galavís se opuso y le dispararon dejándolo herido. Fue llevado al hospital Rafael Rangel en Yaritagua y remitido al hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde lamentablemente falleció. También en otra información de sucesos en Yaracuy al día, las FAES abatieron a dos hombres en Marín. Sucesos en diario del siglo de Aragua. Un muerto y un herido arrojó accidente en Oliveros. Al parecer los jóvenes venían de echar gasolina en una estación de servicio ubicada en la encrucijada de Turmero, municipio de Mariño, cuando ocurrió el accidente vial que dejó como saldo a una persona muerta y otra herida, así como daños materiales en el vehículo. Las FAES recuperó FAL en operativo en la Villa, página 16, diario del siglo. Siete y dieciséis minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos. Estamos de vuelta en su primer contacto y ahora es momento de revisar información de las páginas web. Comenzamos como siempre en la casa, noticierobenevision.net. Fede Agro explicó los motivos del aumento en el precio de las hortalizas. El primer vicepresidente de Fede Agro, Carlos Fantinell, afirmó que el incremento de los precios en las hortalizas es el resultado de la conjugación de varios factores. El aumento de los precios de esta temporada es una situación compleja. Desde hace dos años, en Fede Agro, hemos denunciado la escasez de agroinsumos, fertilizantes, agroquímicos, venenos y semillas. A eso se agrega la falta de combustible y los cortes eléctricos, además de que nos encontramos en periodo de invierno que dura hasta el mes de noviembre, explicó. Fantinell explicó que las hortalizas como tomates, el pimentón, el ají y las lechugas son productos delicados que se enferman con mucha facilidad. Continuamos revisando información del portal web de la casa, noticierobenevision. Tenemos el alcalde Elías Sayek, más de 900 familias de la jurisdicción están sin agua. El alcalde de El Atillo, Elías Sayek, denunció que más de 900 familias de la jurisdicción están sin agua por una avería en la estación de bombeo La Lagunita 1. A través de su cuenta en Twitter, Sayek informó que la bomba fue retirada de la zona hace dos semanas por la hidrológica de la región capital tras la avería en Suege, la cual no ha sido reparada. El mandatario municipal exhortó a las autoridades a resolver lo antes posible esta situación. Unión Radio. Panaderos denuncian que no han recibido materia prima en Barquisimeto. El representante del Frente de Panaderos Artesanales en Barquisimeto, Juan Carrillo, denunció que no están recibiendo materia prima para elaborar pan en las comunidades. Son alrededor de 800 panaderos afectados por dicha situación. Aseguran que desde hace unos meses el gobierno nacional les dejó de entregar la materia prima. Asimismo, explicaron que a pesar de la situación no han dejado de trabajar y han mantenido o han tenido que costear los insumos en moneda extranjera. Denunciaron además que el gas doméstico deben cancelarlo en 30 mil bolívares. Señalan a empleados públicos por desalojo de la Cruz Roja en Jornada Humanitaria en Aragua. Directivos y empleados de la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas del Estado de Aragua son señalados como responsables del desalojo de una comisión de la Cruz Roja que realizaba una jornada de entrega de ayuda humanitaria en la escuela Rufino González. Los voluntarios no permitieron que los hombres se llevaran los insumos. Había más de 500 personas, entre ellas personas de la tercera edad y niños. Información de Efecto Cocuyo. Venezuela al día titula universidades en Venezuela sin profesores ni alumnos. Lastimosamente los pupitres y escritorios en los planteles educativos de todos los niveles se están quedando vacíos tras la partida de su principal capital, profesores y estudiantes. El vicerectorado administrativo de la UCB hizo en abril un cálculo de las tablas salariales en dólares en donde se demostró que ni siquiera un docente titular con doctorado y a dedicación exclusiva percibe más de 20 dólares al mes. Por tales motivos, los gremios de profesores han manifestado que esta situación se ha desprendido en los últimos 5 años del periodo de salarios más bajos de la historia universitaria. Hasta 22.36 salarios llegó a recibir en 1978 un profesor titular, mientras que un instructor alcanzó 10.84. El abandono en las aulas por parte de los docentes y los estudiantes cada día demuestran más instituciones educativas de Venezuela, no solo por los bajos salarios que devengan los profesores, sino también el personal administrativo y obrero, el cual también se ve gravemente afectado. Cistro Salud, Distrito Capital, llama a rechazar el fraudulento proyecto de contrato del sector salud de información del portal web Aporrea. Tony Navas y Oscar Linares, directivos de Cirtra Salud, Distrito Capital, en el marco de la profunda crisis salarial que padecen los trabajadores y las trabajadoras del sector salud, fijaron posición en torno a la propuesta de contratación colectiva que está presentando. FENAR Citra Salud señalando en primer término que se trataría de una nueva estafa porque es un proyecto concebido a espaldas de las trabajadoras y trabajadores. Carauta Digital titula exportación de inventarios el salvavidas de PDVSA para pagar deudas. La empresa Petróleos de Venezuela está exportando inventarios de crudo para pagar deudas con sus aliados China y Rusia, mientras que refinerías trabajan a mínima capacidad. Según Argus Media, PDVSA exportó un promedio de 860 mil barriles diarios en el mes de junio y significa 126 mil barriles por debajo de la producción de 734 mil barriles diarios que reportaron las fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. El Papa Francisco clama por un acuerdo en Venezuela para acabar con la crisis. Información del portal web Noticias al Día. El Papa Francisco instó este domingo al gobierno y a la oposición venezolana a que lleguen lo antes posible a un acuerdo para poner fin a la severa crisis que golpea al país petrolero. Cito, una vez más quisiera expresar mi cercanía al amado pueblo venezolano, particularmente extenuado por la prolongada crisis, manifestó el pontífice después de la oración del ángelus en la plaza de San Pedro. Pidamos al señor que inspire e ilumine a las partes en causa para que puedan llegar lo antes posible a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la región. Agrego. 726, hacemos una nueva pausa. Enseguida regresamos con información internacional. No se retire. 7.31 minutos de la mañana. De vuelta en primer contacto vamos ahora con internacionales. Alerta en Colombia por sospecha de brote de hongo fusarium en cultivos de banano. Colombia declaró en cuarentena 150 hectáreas de cultivos de banano en el norte del país por la sospecha de que estén infectados por el nocivo hongo fusarium y aumentó los controles sanitarios para evitar la posible propagación de la enfermedad, dijo el domingo el ministro de Agricultura. El hongo fusarium, raza tropical 4, que causa una enfermedad conocida popularmente como el mal de Panamá y puede permanecer en el suelo hasta 30 años. Ataca las raíces de la variedad de banano, cavendish y del plátano. Colombia es uno de los principales exportadores de banano del mundo después de Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Infobae habla de Brasil. Jair Bolsonaro apunta a lograr más acuerdos por el Mercosur tras alcanzado con la Unión Europea. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo este domingo en vísperas de la cumbre semestral de Mercosur que el bloque regional debe trazar nuevas estrategias para alcanzar más acuerdos de libre comercio similares al que cerró con la Unión Europea el pasado junio. Bolsonaro afirmó que después de que hayan existido conversaciones con Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, la reunión que comenzará este lunes en la ciudad argentina de Santa Fe debe servir de celebración del pacto con la Unión Europea pero también para mirar al futuro. Donald Trump arremete contra varias congresistas por su ascendencia. Dice, vuelvan a su país. Donald Trump atacó este domingo a cuatro congresistas demócratas de diferentes razas espetándoles que vuelvan a sus países. En lugar de decir al país más poderoso de la tierra como debe gobernarse. El presidente de Estados Unidos se refería a un grupo de nuevas legisladoras muy peleonas llegadas a Washington tras las elecciones de noviembre. La mayoría de ellas son, además, estadounidenses de nacimiento, Alexandria Ocasio-Cortez, neoyorquina de cuna de origen puertorriqueño, la afroamericana Ayanna Presley, nacida en Cincinnati y criada en Chicago, Rachida Tlaib, natural de Detroit, de padres palestinos, e Ilam Omar que llegó a Estados Unidos de niña procedente de Somalia. Se las conoce como el Escuadrón, Escuad, por su activismo y sus recientes enfrentamientos con la líder demócrata de Washington, Nancy Pelosi, que ha censurado las palabras xenófobas del República. El comercio titula Odebrecht pide al Estado reembolso de 524 millones de dólares por la venta de Chaglia, dice en Perú. La constructora Odebrecht solicitó a inicios de julio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el reembolso de esta cantidad de 524 millones de soles, luego de la venta de la hidroeléctrica de Chaglia, Juanusco, a un consorcio estatal chino. Según informó el programa, punto final, el Estado peruano le retuvo a la empresa brasileña 319 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 1.052 millones de soles de la referida transferencia. El gobernador de Puerto Rico prescinde de todos sus colaboradores del chat. Información de La Vanguardia. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que prescinde de todos los colaboradores que aparecen en el chat en el que miembros de su administración critican a otros funcionarios y utilizan lenguaje SOES, incluido el secretario de Estado, Luis Rivera, que presentó su dimisión. La publicación este sábado de la totalidad de las casi 900 páginas del chat supusieron una convulsión que culmina días de filtraciones que han provocado una crisis institucional sin precedentes, aunque Rosselló mantiene que no dimitirá. Excelsior. Alemania, Francia y Reino Unido presionan a Irán. Alemania, Francia y Reino Unido pidieron a Irán que cumpla el pacto nuclear y dé marcha atrás en su decisión de enriquecer uranio por encima de lo que permite el acuerdo, al tiempo que instaron a todos los implicados a reflexionar sobre las posibles consecuencias de sus actos. En un comunicado conjunto, los jefes de Estado y gobierno de estos tres países señalaron que aunque siguen apoyando al acuerdo llamado Plan Integral de Acción Conjunta, su continuidad depende de que Irán cumpla plenamente sus obligaciones. En este sentido, recordaron que han lanzado últimamente varias iniciativas diplomáticas para contribuir a rebajar las tensiones y al diálogo que necesitan muestras de buena voluntad de todas las partes. Y nos vamos a España. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, acusa a Iglesias de convocar la consulta para justificar el no. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de romper la negociación para la investidura de forma unilateral de una o con su mascarada de una consulta trucada con la que solo pretende justificar su voto negativo que coincidirá con el de la extrema derecha. En una entrevista, Sánchez ha confirmado este lunes que la semana pasada ofreció a Iglesias Ministerios para personas cualificadas del ámbito de Podemos y ha recalcado que es la primera vez que se hace una oferta así en la historia de la democracia a un país o a un partido que además ha sido el cuarto en las elecciones. Reuters, vamos a Pekín. China dice que congelará a las empresas estadounidenses que vendan armas a Taiwán. El gobierno y las empresas chinas cortarán los lazos comerciales con las empresas estadounidenses que vendan armas a Taiwán, dijo el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, negándose a dar detalles de las sanciones que probablemente empeorarán las ya de por sí dañadas relaciones con Washington. China reivindica a Taiwán, que tiene su propio gobierno y su sistema democrático como territorio propio y nunca ha renunciado al uso de la fuerza para ponerlo bajo el control de Pekín. China denomina regularmente a Taiwán como el asunto más delicado en sus relaciones con los Estados Unidos. Momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso en nuestro Rincón del Cierre, como siempre, la prensa deportiva. Ya venimos. 7.42 minutos de la mañana, de vuelta acá en Primer Contacto. Bienvenidos a nuestro Rincón del Cierre. Vamos a revisar, yo a Isidre, en la información deportiva. Tenemos al pequeño gigante, tenía días que no lo veía aquí, robándose la portada principal de los diarios deportivos. Primera plana. Y dice, está que quema. Ay, ay, ay. Ex-magallanes lo tenía que ser, por favor, pero no te explica tú tanto talento, por favor. José Altuve vivió ayer una jornada explosiva con el Madero. Bateó de 5-3 con tres anotadas y la sacó con las bases llenas. En triunfo de Houston, desde que fue activado, batea 3-22 con 29 hits y 10 extra bases. Vamos a revisar la noticia del día de ayer. Djokovic ganó intensa batalla a Federer. El tenista serbio sumó a su récord su quinto trofeo de Wimbledon al derrotar al Suizo en 4 horas y 57 minutos en la batalla más larga de la historia del torneo inglés. Hamilton, invencible en GP de Gran Bretaña, logró su sexta victoria en Silverson y se convirtió en el piloto más laureado en la prueba inglesa. LBBP y Ministerio de Deporte, hoy en reunión cumbre esta tarde en el despacho del ministro Pedro Infante, se tratará si finalmente el torneo 2019-2020 comenzará en octubre o el 5 de noviembre, como se había decidido. Pues nosotros queremos béisbol en octubre. Claro, como siempre. Como siempre, claro. Como siempre lo esperamos. La gente se asusta por eso, pero no, ya tú vas a ver de aquí a... Aquí anunciamos el día del primer encuentro Caracas-Magallanes y de verdad no saqué la cuenta, pensé que teníamos otros encuentros antes y que el de Caracas-Magallanes quedó en noviembre, pero no es así, entonces es preocupante. Yo necesito mi líder en octubre, ¿hasta cuándo? Vamos a esperar. Siempre, un poquito antes. Bueno, eso era líder, pero ahora hay meridiano, también tenemos a Altuve. Altuve enrumbado, Houston comanda. El camarero de los astros se la aplicó al picheo de los Rangers el fin de semana al irse de 11-7 y elevar su averaje de 2-5-6 a 2-7-4. Ayer disparó Grand Slam, por cierto. México saca la cara por Latinoamérica en el Mundial de Natación. Más abajo tenemos a Griezmann, utilizará el número 17 con la camiseta del Barcelona. Fue presentado finalmente, ya pasó el susto. ¿Y Neymar para cuándo? Neymar, bueno, sigue ahí sentado esperando que lo llamen. Nova Djokovic venció a Roger Federer y logró su quinto a Wimbledon en la final más larga del mítico torneo inglés, que fue electrizante este partido, no tuve la posibilidad de verlo, pero bueno. Yo tampoco lo vi, no soy muy seguidora del tenis. Quería verlo, pero bueno, tenía otros compromisos de domingo. Y precisamente del tenis es que habla Diario Marca en su portada de hoy y dice, memorable su titular, refiriéndose a ese torneo. Novak Djokovic se ha quedado a vivir en el jardín que históricamente pertenecía a Roger Federer, precisamente su víctima hoy en la final de Wimbledon, por 765-167-64-46-137-123 en 4 horas y 57 minutos. Esta es la información que trae Diario Marca en su portada principal. Vamos a ver si puedo leer por aquí en esta impresión. Griezmann se presenta con el Barcelona y luce irá al dorsal 17, ya lo había dicho mi compañero. Es un loco de la NBA y elige ese número por Jordan Lebron James. Y Lebron James, este es Hazard, que quiere el 27 en su dorsal para estar en el Real Madrid. Así que todos esos rumores de que le quitaría el 7 a Mariano y todo esto, son rumores. El nuevo CR7, pero no, el 23, entonces le hace un homenaje en el fútbol a Jordan. Imagínate tú. A Jordan y Lebron James. ¿Qué nivel? Porque es fanático de la NBA. ¿Qué te parece? Qué bonito. Eso es lo bonito del deporte universal. En Diario Sport tenemos Si debo pedir perdón, lo haré desde el campo. ¿Y qué dice esto? Antoine Griezmann. Griezmann quiso reconciliarse con los pesos pesados del vestuario. Si Messi y Suárez están molestos, podemos arreglarnos con asistencias. Antoine Griezmann, en su primera rueda de prensa como jugador del FC Barcelona, ha asegurado que no tiene intención de pedir perdón a nadie por decir no al Barça en el verano de 2018. Pero que si tiene que hacerlo, lo hará en el campo porque para mí es más fácil. Dice Griezmann, un personaje, ¿no? Bueno, ya pensamos que habíamos llegado al final del Culebrón Griezmann, pero no, estamos en el desenlace. Ahora viene la parte de la tristeza, el perdón. Sí, a ver cómo le va con Messi y con Suárez. Yo pienso que bien, porque Messi y Suárez necesitan un poquito de refuerzo. Yo me imagino que ese perdón se refiere a aquella vez cuando él dijo que él era rojiblanco y que no quería nada que ver con el azulgrana. No, pero esta vez sí podemos hablar. ¿Tú crees que Messi y Suárez sean así de...? No, no, para nada. Tendrán otros problemas de qué preocuparse, por ejemplo, que Griezmann... No, además le llegó un crack. Exacto, y bueno, y mantener la titularidad. Tienen que hacer el equipo. Sobre todo Suárez. Oye, no lo titularon aquí los diarios, pero ayer fue noticia. ¿Qué? El bombazo. ¿El bombazo? Sí. Chample. Ahora James se quiere ir al Atlético de Madrid. Ah, bueno, qué nivel. Es que la Liga Española siempre da para todo. Y por ahí entonces los comentaristas, los especialistas de verdad en deporte dicen ¿será otro error del Real Madrid de Zidane dejar escapar a James Rodríguez? Mira, a mí me gustaba mucho James en el Madrid. O sea, cada vez que entraba así fueran unos minutos algo así, asistencia, goles, muy bonito, pero por algo lo sacó Zidane, por algo negoció. No, acuérdate que dicen que ellos tenían un roce. Una rencilla allí. Pero hay que ver. Eso suele suceder y cuando los entrenadores realmente tienen roces con los deportistas pues es bastante difícil. Pero era preferible un James en Alemania, por ejemplo, para poder tener titularidad y horas de juego, que es lo que busca todo jugador, así esté en cualquier equipo, que tenerlo sentado en el banquillo. Si vuelve a la Liga Española al Atlético de Madrid sería genial verlo como titular, por supuesto. Verlo jugar. Claro, verlo jugar. Señores, hacemos una pausa. Un poco raro verlo después de Blanco Azulgrana, pero bueno. Pasa de todo en el fútbol. Pasó con gente del Barça y luego al Madrid. Igual sigue siendo un orgullo vecino. Un orgullo vecino. ¿Te acuerdas de Ronaldo? Aquel Ronaldo que fue del Barça luego del Inter y de Superestrella los Galácticos del Madrid. ¿Te acuerdas de Luis Figo? Ay, pero es que es como difícil verlos así cuando son grandes figuras, cambiar de camiseta, para mí es muy difícil. Yo no vería a Neymar, pero con el Madrid. Con la camisa blanca. No, pero imposible. Así la historia, en la historia ya sucedió en algún momento, yo de verdad no me sentiría cómoda. No, como madridista no. Eso es como ver a Messi de blanco, ¿te imaginas eso? No, imposible, pero es que imposible. La única manera es que bueno, suceda alguna pelea contundente en el Barça. O Cristiano regresa al fútbol español. Ese es tu sueño de todas las noches. No, pero ahora se va al Barcelona, ¿te lo imaginas? No, increíble. No, no tampoco. No invento, no invento. Ya venimos. Ya regresamos. De vuelta en Primer Contacto, estamos acá en nuestro rincón del cierre, recordamos las redes sociales, arroba Primer Contacto B, tanto en Twitter como en Instagram y las personales. Jorge-Bajo Adrián, Ángel-Bajo López de TV en Twitter y en Instagram. Mira, yo quiero reconocer a la gente de 2001 porque el día de hoy han sacado un especial, se llama Herederos de Sueños, edición especial de aniversario y hablan de algunas personas emblemáticas en toda Caracas y Venezuela que llevan un legado familiar de varias empresas y emprendimientos y otras nuevas también. Y sale por acá un personaje conocido, muy conocido para nosotros, el señor Adriano Calvo de Santa Uvija y bueno, hablando de todo su paso por la industria panadera en Venezuela y toda la gente que está a su cargo ahí en Santa Uvija. Así que saludos a don Adriano y a todo su equipo que está acá en Diario 2001. Qué bonito esta iniciativa de 2001. Bien. Tecnología. ¿Qué me tiene? ¿Tú te imaginas unas sábanas o ustedes imaginan unas sábanas que les digan ¡Ey! ¡Tutu! Necesito que me laves. ¿Cambiar la sábana? Ah, bueno, eso va a suceder en China. Ok. Increíble pero real. Crean sábanas inteligentes que informan cuándo necesitan ser lavadas. En el centro de China lavandería creó un sistema ideal para los que quieren tener mayor tranquilidad a la hora de hospedarse en un hotel y los que están obsesionados con la limpieza. Esta tecnología permite mediante microchips implantados en sábanas, toallas y colchas saber cuándo estas necesitan limpiezas. Los chips pueden ser leídos o escaneados con cualquier teléfono inteligente por lo que cualquier pasajero o cualquier persona que se hospede en un hotel y utilice esta tecnología podrá saber cuándo fueron lavadas las sábanas que está usando. Esta tecnología promete revolucionar el negocio de la hotelería por lo que se estima que muchas otras cadenas internacionales prestigiosas adoptarán este sistema para brindar una capa extra de seguridad y servicio a sus clientes. Normalmente uno confía en la limpieza de un hotel. Muchas personas a veces dudan sobre todo de las toallas y prefieren viajar con sus propias toallas otros que viajan hasta con la almohada dependiendo no del hotel pero esto me parece interesante que uno pase el teléfono y diga no, las cambiaron esta mañana están limpias y así. Hay gente que es adicta a la limpieza y le tiene como cierto pudor a algunas cosas y tienen razón. Ahora que estoy cubriendo la fuente de salud me he dado cuenta que tantas cosas que puedes contraer solo por el roce de ropa de mesas celulares es lo más cochino que puede existir en este mundo. Increíble. Entonces de verdad que me parece una buena innovación porque podríamos protegernos de muchas enfermedades que podríamos contraer allí en esas sábanas que no sabemos quién durmió ni quién se secó con esas toallas. En los hoteles o sea la limpieza que podrá ser mucha cadena lo que tú quieras pero sabes tiene que tener allí algunos pegamentos. A lo mejor la persona que iba a hacer la cama pues le dio flojera lave limpia y no durmió una hora el huésped anterior vamos a dejarla y listo chao Mira Yoheisa tengo que decirte algo ¿Qué me quieres decir? A ver Las quiero a las dos A mí no me extrañaría eso de ti Las quiero a las dos ¿Pero por qué? Porque tienes un corazón muy amplio Bueno porque puede pasar que yo narro contigo me pasa que yo narro con él si las quiero a las dos pero las quiero a las dos por supuesto es la obra donde tenemos allí en pantalla estará sobre las tablas hasta finales de julio la actriz y modelo venezolana Alexandra Brown extendió una invitación a los amantes del teatro a asistir a la comedia Las quiero a las dos por petición del público salieron seis nuevas funciones de la obra y agregó que estarán sobre las tablas hasta finales de este mes la artista resaltó que la obra trata de un sinvergüenza que tiene a su esposa y también tiene a su amante comienza a desarrollarse cuando el protagonista ordena su ropa dentro de las maletas porque tenía un supuesto viaje de negocios y la esposa lo escucha hablando por teléfono con otra mujer Ay ya ya y se descubrió en la trama también participa el actor Adrián Delgado y la actriz Andrea Rosales la comedia se llevará a cabo durante los días a 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de julio en el nuevo teatro del hotel Eurobuilding a partir de las 7 de la noche y ahí estaré yo un saludo y un abrazo un beso inmenso para mi amiga Alexandra Brown que seguro va a estar buenísima porque es excelente actriz no que está es que me las he encontrado acá en los pasillos de la televisión con Adrián Delgado también y esa obra da mucho de que hablar yo no he ido a ese teatro vamos yo quiero ir a ese teatro vamos a comprar las entradas hoy vale vamos y vamos a ese teatro del hotel Eurobuilding a ver que tal y las quiero las dos con Adrián Delgado y bueno su esposa su pareja sentimental ¿no? si, si, si son novios desde hace muchos años tienen como 10 años ya de novios así ni queriendo nada ya ahí no hay separación gracias Alexandra gracias a Dios gracias bueno felicidades bueno vamos a hablar de otro tema el nuevo álbum de Ed Sheeran es todo un hit o Ed Sheeran como lo quieran mencionar el cantautor inglés Ed Sheeran lanza su muy esperado álbum con colaboraciones en el cual están incluidos los artistas favoritos de Ed Paulo Londra Bruno Mars Cardi B Camila Cabello Khalid Eminem Travis Scott Justin Bieber y muchos más a ver de que se trata esta producción es también testimonio del innegable talento y habilidad limitada de Sheeran como escritor músico y por supuesto colaborador antes de su lanzamiento Ed lanzó 5 temas de este nuevo trabajo I Don't Care con Justin Bieber Cross Me Beautiful People Blow y Best Part Of Me Con tan solo 27 años ha vendido más de 26 millones de discos y una cantidad incontable de sencillos y entradas a conciertos Ed Sheeran podría ser el artista más exitoso de esta década el muchacho pelirrojo de camiseta y guitarra es el rey del streaming con sus temas propios pero además es el genio detrás de los éxitos de otros artistas mira en español también hay colaboraciones allí Camila Cabello me gustó el ritmo de esta canción Ed Sheeran que se parece a Ron Weasley la voy a descargar si en Spotify te das cuenta que se parece a Ron Weasley oye tengo un problema estoy como adicta a las canciones de Bebecito de Bebecito de Anuel y las entiende porque es que tienen como un ritmo pegajoso entrenando de verdad que como que te da energía un ritmo pegajoso me estoy preocupando es el David necesito afinarme preocúpate si estás en la noche ya a punto de descansar y te llega a la mente algo de este sujeto Anuel con sus relojes costosos además popular en Instagram tendencia será posible este sujeto señores será hasta mañana a las 7 de la mañana por acá por Benevisión chau Benesela hasta mañana feliz día